Anda caliente la zona No sé qué hacer No halló las horas No ando en mancarlota Tu perla quiere de mi pelota Quiere mi flow De la cosa nota Y no podrás hacer copia ¿Qué haces aquí? Eres mi fan No quieres la weed No sabes cómo sobresalir Quiere mi flow Claro que sí Claro que sí Quiero de mí Quiero de mí Yo quiero ser mí Quiero de mí Quiero de mí Yo quiero te quit Esta mierda de que sea parte de mí Le meto así Te meto un kill Me vale verga Y me es armudril Soy tan fuerte como Sayajin Y mi Porsche quemando el ring Ando caliente la zona Andamos quemando 24 horas Ando caliente la zona Ando levantando Y viene la chota Ando caliente la zona Ando caliente la zona Ando caliente la zona No sé qué cero No hallo las horas ya No ando en mi carota Tu perla quiere de mi pelota ya Quiere mi flow De la cosa nota Y no podrás hacer copia Ya, 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 ya Claro que sí Claro que sí Claro que sí Está caliente la zona Pregunta si pasa su ojo Razonando en la base se asoma Pegando con toda reacción A los polis me miran de asola Los dueños de la consola De hoy ya no sabe quién consuela O las horas vuelan Dita la tutelera Lo que conlleva Tenemos las malas y buenas Ocasiones que liberan Y el barrio genera otra escuela Secuelas se cuelan Está en la escena Y a todos lo verán Revita con Che Y va para la TV No están a los 100 Que no nos creyeron Pero ahora cayeron Se reconstruyeron Porque el tapero parece llave Sonando los buenos al cielo Levanto un dache Pasos todo terreno Remátase Trata de apreciar el miedo Que se ve en la cara De los que creyeron Que somos un juego Eso no lo niego Si se trata de Fire Loss Quema mis ojos de infierno Que la cabeza Me tienen enfermo Está caliente la zona Gritos de muchas personas En el barrio tomando coronas Procesos mentales Me tienen a sola Deje de confiar mi sombra Por eso la pobre se asombra Que vamos por las cosas grandes Conforme estoy solo con sombras No te preocupes mami Mejorando en chava mañana Me saco en la zona No te preocupes mami Hoy ando en Chapa, mañana en Miami Allá en los Grammy, nos pegamos y andamos de parís Y eso que nos voy a iluminar y tú no sabes de lo que hablo Tengo mi gente, tengo mi mando Dicen que no soy el perro, lo que hago Entonces porque andamos que negando, oye La paca se está llenando Mi gente me está gritando Ya los ando alcanzando Ya ando levantando Y esa parte de mi bando Y esa parte de mi bando Dicen que no soy el perro, lo que hago